Hay una idea que me ha rondado en los últimos días y es que en una realidad como la que estamos viviendo ahora, leer, que siempre ha sido tan importante, lo es ahora mucho más. En un mundo de tweets de 280 caracteres, historias y tiktoks de 15 segundos donde nuestra retención es corta, leer es un acto de rebeldía que nos invita a un goce más prolongado y significativo. Si hay un deseo, uno solo, que define nuestra vida hoy en día es quiero todo rápido, conciso y a la mano. Llevamos en nuestros bolsillos dispositivos que nos ponen todo al alcance. Producimos y consumimos información como nunca antes en la historia y nuestro tiempo de concentración se ha reducido a instantes. Y eso es sobre todo cierto con las redes sociales en las que estamos pasando de una a otra rápidamente, en donde descartamos tiktoks de 15 segundos en instante, historias donde leemos tweets de 280 caracteres y donde parece en todo este chorro de información que nunca estamos consumiendo información de forma significativa, sino un montón de piezas fragmentadas. Y es que estas aplicaciones están diseñadas para eso, para que queramos estarlas abriendo todo el rato y consumir esas pequeñas dosis de alegría, de dopamina que nos da una notificación, un nuevo tweet, una nueva información, una nueva foto. Yo no sé ustedes, pero yo me he descubierto muchas veces abriendo redes sociales varias veces en 5 minutos y dándome cuenta de que la acabo de cerrar y ahora la estoy volviendo a abrir y de que no estoy conscientemente consumiendo lo que hay ahí y por eso mismo es como si fuera un impulso, como un reflejo abrir estas notificaciones. Y es que nos hemos acostumbrado a llenar esos huecos o esos momentos vacíos de nuestra cotidianidad con el celular. Estamos esperando el metro y sacamos el celular. Estamos esperando calentar una comida en el microondas y sacamos el celular. O lo que es peor, estamos trabajando y si tenemos un momento de desconcentración o no sabemos hacia dónde ir, sacamos el celular y eso lo que hace es minar nuestra capacidad de concentración. Nos hace perder momentum y causa graves daños en nuestra capacidad de hacer esfuerzos a largo plazo. Y por esa incapacidad de no saber estar concentrado por largos periodos en una actividad porque estos aparatos nos están cortando la concentración todo el tiempo, nos toca llegar a instancias como a mí que cuando estaba escribiendo un artículo para mi blog sobre este tema tuve que usar una aplicación llamada Cold Turkey que lo que hace es bloquear todas las aplicaciones y demás usos del computador y dejarle a uno solo un blog de notas donde uno se fija como un tiempo de escritura o una cantidad de palabras que quiere escribir y hasta ese momento yo no pude escribir ese artículo que quedó muy bien y de hecho muchas personas les ha encantado, lo han compartido muchísimo, muchísimas gracias por eso. Les dejo ese artículo en la descripción y también les dejo a Cold Turkey, esa aplicación de la que les hablo para que la descarguen y vean cómo es de genial. Y yo no digo que esta forma rápida de consumo de información no sea importante y no sea útil, de hecho en este momento nosotros tenemos una duda con una dirección, sacamos el celular y la encontramos de una a algún dato, está de una en Google, en menos de 10 segundos ya lo sabemos, pero es que hay actividades en nuestra vida, sobre todo las creativas y cosas como hacer deporte, tocar piano, pintar, escribir, necesitan de periodos de concentración largo donde podamos llegar a ese momentum que nos permita estar al máximo de nuestras capacidades. Y es esa capacidad de concentrarse, de estar enfocado por largos periodos de tiempo son los que hacen que hagamos nuestras actividades bien y que en la próxima las hagamos mucho mejor. Es algo exigente, pero precisamente por eso es valioso y deberíamos de practicarlo más. Yo he descubierto que leer es una de esas actividades que me ayuda a concentrarme por largos periodos de tiempo, yo me siento a leer y cuando nos leemos una novela, una historia que nos exige conectar puntos, vincular recuerdos, personajes, situaciones, crearnos un contexto más amplio que un simple tuit, ahí es donde realmente desarrollamos esta capacidad de concentración y de un pensamiento muchísimo más amplio. Algo que me ha permitido ver el placer y los beneficios de sentarme mucho rato a concentrarme en una actividad son las maratones de lectura que hice el año pasado donde leí 15 horas en un día y que me permitía terminar un libro en un solo día, me permitía completar más la información, entender muchísimo más la historia. Imagínense, por ejemplo, si ustedes se pusieran a ver una película y separaran la mitad de la película y la dejaran de ver y luego vieran otra mitad de la siguiente semana, la experiencia no sería del todo completa, así que esas maratones me han enseñado eso y es realmente muy, muy bacano hacerlo, así que esténse pendiente del canal para que se den cuenta cuándo se da la próxima maratón y para que se unan si eso es algo que les interesa. Y ahora por esta situación pandémica en la que estamos todo el rato conectados a pantallas, trabajamos, estudiamos, hablamos con nuestros amigos por videollamadas, leer se convierte en una actividad que nos permite eso, nos permite desconectarnos, nos permite enfocarnos en tareas muchísimo más amplias, nos permite estar más tranquilos, nos permite enfocarnos y eso es la razón por la cual yo creo que más que nunca hoy leer es importante. Así que hoy más que nunca démonos ese regalo de irnos a sentar en un sofá cómodos, coger un libro, abrirlo, olerlo, tomarnos un café, un agua, un té y sentarnos a recrear historias, a seguir un personaje, a acompañarlo durante un periodo de tiempo concentrado en la lectura que nos da esa tranquilidad y esa conexión que no encontramos en otras partes. Yo no sé, estuve pensando mucho en eso estos días, a principio de año que uno como que se fija metas y reevalúa su vida, yo creo que definitivamente leer es una actividad que nos permite... que nos permite eso, que nos permite esa tranquilidad y que nos permite desconectarnos de esa ráfaga de información que todo el tiempo estamos recibiendo. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, con personas que creen que les pueda interesar, también lean el artículo en el blog donde me expreso muchísimo mejor, creo que en este video. Les voy a dar por acá un video que les puede servir para tener algunas ideas de lectura y también acá el botón para que se suscriban a este canal donde siempre hablamos de buena lectura. Nos vemos en un próximo video. Chao.